En el día de hoy en Noticias Locales hablemos de las vacaciones recreativas que la Dirección de Deportes tiene dispuesta para todos los sonsoneños. La Dirección de Deportes Municipal realizará durante la temporada de recesio escolar las vacaciones recreativas, propuesta lúdica y recreativa con juegos tradicionales y callejeros. Desde la Coordinación de Deportes del municipio de Sonsón queremos extenderle una invitación a todos los chicos chicas de las instituciones educativas para que participen activamente de las vacaciones recreativas Sonsón Progresa. Las cuales se llevarán a cabo del 17 de junio al 23 de junio. El 23 de junio será una integración en el Parque Recreativo La Pinera con inflable, con juegos de la calle. Este año quisimos hacerle énfasis a los juegos de la calle para que estas nuevas generaciones disfruten lo que disfrutamos los adultos de hoy en día. Entonces es una invitación para que los niños, niñas y también las personas que vengan de viaje a disfrutar sus vacaciones en Sonsón se integren con nosotros en estas actividades. Las vacaciones recreativas tienen un tinte social en las cuales se visitarán algunos barrios del municipio, logrando inclusión y cobertura deportiva. Hay unas zonas ya localizadas en donde vamos a hacer la intervención. Todos estos días del 17 al 23, exceptuando el sábado 22, vamos a tener el impacto en diferentes localidades de 3 a 5 de la tarde. Llegaremos con nuestro equipo de muchachos a brindarles un rato de esparcimiento a todos los niños y niñas del municipio de Sonsón. No se requiere ninguna inscripción. Nosotros estamos haciendo la publicidad por los medios locales. Llegamos a los barrios, hacemos una bullita en las mañanas y ya a las 3 de la tarde hacemos el impacto en una zona donde confluyan varios barrios. Y de nuevo extender la invitación para este evento.